¡Suscríbete al canal! Imaginaba una invencible modorra. Por ello, en vez de pasar la velada fuera de casa, como me lo había propuesto, se me ocurrió que lo más sensato era comer un bocado. Hablo, claro está, de una cena liviana. Nada me guste tanto como las tostadas con queso y cerveza. Me puse mi gorro de dormir, con intención de no quitarme hasta las doce del día siguiente. Apoyé la cabeza en la almohada y, ayudado por una conciencia sin reproches, me dormí. Más, ¿cuándo se hubieron cumplidas las esperanzas humanas? Apenas había completado mi tercer ronquido. Cuando la campanilla de la puerta sonó. Seguida de unos golpes de llamador que me despertaron al instante. Un minuto después, entró mi mujer con una carta que me arrojó a la cara y que procedía de mi viejo amigo, el doctor Bonone. Decía así. Deje usted cualquier cosa, el querido amigo. Apenas reciba esta carta, venga y agreguesa nuestro regocijo. Por fin, después de perseverantes gestiones, he obtenido el consentimiento de los directores del museo para proceder al examen de la momia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.